bienvenidos una vez más al vending of aissack repentanzas vamos a jugar con kain para intentar hacer lo imposible que es llegar a hush voy a tratar de moverme lo más rápido posible voy a hacer la mayor cantidad de crafteos en movimientos vamos a utilizar eso como material después no sé que deber de tener un ítem, pero... ah, claro, trato de ir rápido y me sale uno con arañas voy a tener que llevar la llave cuando encuentre un buen crafteo lo voy a repetir las mayores veces que se puedan para poder asegurar una victoria rápida creo que debería de dedicarme a craftear ya un b-ride, de encontrarme un b-ride estaría muy bien en los crafteos ahhh, claro, traigo maldición del ciego ni modo un boy's baby me vendría de la... muy bien pero, pues, no se va a poder un rachman rojo solo le di a un pedazo de... bueno, no importa el que solo invoca al principio pero te empiezo a revivirla ah realmente no me interesa obtener trato no me suelen reportar nada muy útil este rachman depende 100% de sus arañas lo que es un asco porque las arañas brincan más en esta versión a ver... lo pensé demasiado ok espero que esto compense la falta de... conocimiento es un activo que no quiero ok, eso me sirve dame un ítem que valga la pena, por favor no no sirve eso no, ¿por qué? ok los de tréboles as de tréboles as de corazones el bufón carruaje ok, vamos a llevarnos as de corazones voy a tomar el as de tréboles voy a tomar el as de tréboles as de corazones muy bien que no quiero bufón carruaje dos de tréboles muy bien dos de tréboles bufón ay, me equivoqué de botón no caí de mesa no caí de mesa me la llevo un aumento de vida y de suerte también un aumento de daño de cualquier clase vale vale ok ok ok, materiales me llevo spider mod no porque lo necesite sino porque me puede servir ah, por dios no son tantos materiales buenos como yo quisiera mi calidad es horrible pero se le puede hacer bueno al menos tengo bombas para hacer esto rápido hay una troll bomb papa fly ok papa fly es buena idea es una llave, una moneda y puros corazones una llave, una moneda, puros corazones una llave, una moneda, puros corazones porque me puede dar vuelo una moneda una moneda tiene que estar aquí ok, esta moneda es buena ok, esta moneda es buena en este caso y tú dale, le dimme un baby ok ok ajá, claro no, al menos Robobaby me está ayudando es que ir rápido y no lo dejan se que sacrificé materiales de buena calidad para mi propio beneficio pero igual y me conviene ok, llegamos al jefe, que rápido no le doy con el brimbrimpton ok, no quería tomar eso, pero bueno denle, denle todos no muy bien spider mod pero por cierto no hemos visto la semilla de esta partida no no muere, 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 muere si, se murió un trato del ángel, vaya ok, iron bar voy a tomar voy a tomar esto una moneda, una llave y puros corazones ay, no lo quería tomar ni siquiera vi demonios, no quería que esto pasara ok, ese corazón azul me viene bien más vale matarlo rápido más vale matarlo rápido dale, vámonos no he podido generar más papa flies, pero está bien ok, un cafecillo dame un item, por favor ni siquiera me fijé en el crafteo de iron bar, que es un aumento de daño por lo rápido que voy no chale no no estoy cambiando items activos, eso no está chido placenta, wacala tu no no Muy bien Ah, Joker Ok Esperaba que fuera del ángel Tienen las posibilidades aumentadas del ángel, ni modo Ah, los quiero Dame directamente así Papa azul, bueno Al menos Pero cada que me sale mini Brimpton No puedo aprovecharlo Toma eso No, no, no ¿Quién te deja utilizar la llave? Me equivoqué de botón Vamos de tiempo 11 minutos No voy muy bien ¿Qué haces todo? Bueno, vamos en la 2 Igual hice Ay, Dios santo Me he hecho la vida Ay, dame la bomba también En algún momento la usaré Estoy seguro Ok Una jarra de todo Jornos de Loki La jarra de todo Me va a servir El material de más alta calidad De todo el juego No voy a craftear nada Hasta que no pueda ver Ahorita vamos a agarrar Este Todos los recursos que me toquen Los que no pueda tomar Los voy a A meter en la mochila Cuidando la batería Ok Debería haberlo metido A la mochila, ¿verdad? Digo, a la bolsa Bueno, no importa Vale Tengo suficientes recursos Para abrir Estos dos cofres Ok Eso se va Hacia adentro Ok Todo se vino conmigo No vi que era de suerte Ok Calma Ni modo Vale Todo se vino conmigo Vámonos No me des maldiciendo el ciego No me des maldiciendo el ciego No me des maldiciendo el ciego Ok Blue Candle No me interesa Blue Candle Una invertida ¿Qué eres? ¿Templanza? No, no la necesito Tírala, tírala Tírala, tírala, tírala Marbles No, gracias Piensa, piensa, piensa Ay, bueno Espero que si me salga algo Que valga la pena Tenemos que eliminar Los ítems de baja calidad Dejaremos eso ahí ¿Cómo es de tiempo? 14, ok Esto no me agrada Vamos Vamos Bueno, pues cargaré hasta que me den un corazón O algo Porque Ok Aquí veo una batería Eso puede dar más calidad todavía Dale Dale, dale, dale Ok, ahora estas cosas Ah, sí No Oh, sí Ojo de pájaro Excelente Sé que no es la gran cosa Pero También estar dejando ahí Muchos Objetos Sin usar Me lleva Como digo, no importan los tratos Dos mini brimstons Vaya Bueno Una steam tank Me van a dar un corazón de hueso No Ok Carroje No lo necesito A ver A ver, ¿qué me das? Corazón de oro Va Solo necesito subir un poquito más mi suerte No No Ahí me atoré con la geometría Me hace falta un poquito de poder Al menos el foguito me va a compensar un poquito Dale, 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 dale A ver Ok Que hay cosas que quiero No Uf Ok Dame la carta ¿Qué? La luna Me la voy a guardar Claramente Ay, déjalo moverte Dale, eso Más foguitos Más foguitos Bueno Ese fuego De cualquier manera Le va a pegar Eventualmente Ese sí No lo sé Ay Ay, ya la apagó bien rápido Dos fuegos seguidos Y ninguno le dio bien Ok Cuidado con los rayos Toma el corazón azul Lashki Está bien Con dos llaves Que voy a Una así Y así Así Y así No encontré cuarto dorado Esto no me agrada Colgado Muy bien Dámelo No estoy para Andarme Tomando Cosas muy especiales No, no Se me fue la palabra Que quería decir Pero bueno No estoy para ponerme Este sielito Sería la idea Venga Cuarto secreto Por favor Que haya un ítem Para que me den Un corazón de hueso Esto no puede darme Ok No es una receta fácil Pero al menos es algo Super Bandage Una llave y puros corazones Ese es un buen crafteo Una llave y puras corazones Una llave y puras llaves Digo, hay puras monedas, puras llaves Ya no sé ni lo que digo por estar pensando En que debo de ir rápido Por cierto, tengo que revisar algo Ok, todo bien Ah, claro No quiero una píldora Dame un corazón azul Quiero meterlo a mi bolsa de crafting Más gordos Dale, 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 dale Ah, sí podemos Voy a llevarme todo el dinero Porque Ay no, mines ¿Por qué? Los objetos se tragan mi tiempo Muerte Ah, aquí es cookbook No, gracias Ecoli, santo Dios Por aquí arriba, ¿no? Ok Puedo hacer así Ahí, en serio Ok No No Dale Ok Virgo No Esto no vendría nada mal Corre Y lo mato Ok Ok Got flesh Con efecto de lágrima Nada muy útil Pero al final de cuentas Mejor que nada Emperador Sale pues No quiero caminar más Dale, dale Dale, dale Si se muere rápido Negativo Negativo para daño Por la vez para invencibilidad Negativo para daño Unos 52 Vaya que mi daño es muy bajo Para que el negativo me dé tanto daño Este listo como Caín pasó de ser uno de los personajes más OP del juego a ser uno de los más difíciles No, 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 de los más difíciles pero de los más laboriosos Aún puede ser bastante OP Solo necesitas suerte Chale Ups Este segundo golpe no debe haber sucedido ¿En serio? Dos monedas en un Méndigo ¿Por qué un cuarto? Dos monedas en un Ok, a ver Ok, Blood Club Está bien Un coagulito Vamos a seguir ahorrando mis cargas para algún buen item Cámara, cámara, cámara Ay, por Dios Dale Amperatriz, ok Me va a servir No la... No es posible Me equivoqué Necesito una llave y puras monedas Para sacar el Super Bandage Estos monedas Eh... que necesito daño si de precaria esta mi situacion ay no manches porque uno de sus ojos dame un corte de corazón bueno no exactamente lo que pedía pero funciona para mi ok fui demasiado ambicioso con ese rayo si me saliera el beso de la serpiente ya habría ganado esto pero no no tengo buenos items que onda es un campeon de cacas pero en serio podía pasar por ahí vaya ah claro virgo no me da mas vida dale en serio ese fuego no le dio dale loki dale loki me quedan 3 minutos para hacer el siguiente piso y ni siquiera me siento fuerte para llegar conmigo si hacer una buena partida con con kain esta dificil ok que me pegó que genero todo eso que me sacerdotisa esta bien nope esto es 2 de corazones 2 de corazones no lo quiero no manches no manches no manches chane solo se asoma uno esperaba matar a los dos de arriba y se lo mate a uno no de nuevo no de nuevo no manches ay no es por aquí no creo llegar no creo ni siquiera ganarle a a hush carruaje ah ya fue estoy super perdido no voy a llegar menos de que mágicamente consiga bombas doradas para captar mamma mega no no se puede no se puede va a estar imposible llegar considerando que no se ni siquiera a donde voy tendria que tenerme menos de 10 segundos en vencer a mamá no es imposible emperador no no pues no ya fue ah lo intentamos pero no pudo funcionar y 10 segundos para que se acabe el tiempo no 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 ya fue bueno pues valió difícil 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 sí bueno pues aquí lo iremos dejando muchas gracias a todos por haberse pasado por este capitulito de binding of isaac lamentablemente hoy fallamos a ver que logro pero pues ya nuestros objetivos valieron completamente que no te van a ver que llego y voy a matar rápida mamá no no creo ay santo dios donde estaba no bueno vamos al próximo capítulo gente corte p p p p